¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un poquito, unos 15-20 minutos del otro y nada más Pero todos pertenecen al queridísimo municipio de San Cristóbal Ecatepec Ecatepec, perfecto Ecate Surf Ecate Surf, ok Precisamente ustedes tocan surf, ¿no? ¿Tocan exclusivamente surf o tienen alguna otra variante? Pues mira, nuestro estilo a nosotros nos gusta llamarle surf and roll ¿No? Que es una mezcla de surf con el rock and roll de los 50s a los 60s Ajá Y pues es una variación muy interesante Es algo fresco, algo nuevo Donde pasamos... De estos años pasando por el twist, el jerk, el agogó Ok El rockabilly, el western, surf, este... Infinidad de géneros que se daban mucho en estos... En estas décadas de los años 50s, 60s Y nosotros logramos tener un sonido propio, un sonido original Y llamamos nosotros a nuestra música el frenético surf and roll de este guapo Ajá, perro, ok, ok Sí, justo es a lo que iba O sea, sé que la música surf viene inspirada totalmente de toda esta música que mencionas de los años 60, ¿no? Pero tengo entendido que también el rockabilly viene influenciado por toda esta corriente ¿Qué diferencias y qué similitudes podemos encontrar o consideran que hay entre el rockabilly y el surf? ¿Es parte de la misma cultura? O sea, ¿cómo funciona eso? Pues bueno, ambos géneros vienen del padre que es el blues Ok El rockabilly, un género hecho del hillbilly y del blues Ok Que se forma prácticamente esta corriente que se llama rockabilly Y el surf prácticamente es el género que necesitaban los surfistas para poderse inspirar Para poder montar esas olas de alguna manera un poco más suaves o más agresivas Y pues bueno, viene esta música un poco más reverberante Un poco diferente al rockabilly por el river, por lo agresivo que sonaba también el surf Ok O lo rápido que sonaba el surf Pero siempre viene siendo el padre el blues, el rhythm and blues, el hillbilly Que son corrientes que ayudan a que estos géneros pues evolucionen, ¿no? Ok Eso hablando de los años 50's en el rockabilly, hablando en los 60's en el surf Que es cuando despega esta música con nuestro queridísimo amigo que conocemos todos como Dick Day El maestro del surf Por ahí hemos escuchado rock surf que eran los Beach Boys No era precisamente un surf instrumental Pero si era un poquito de lo que se cataloga como prácticamente el surf Pequeño paréntesis amigo, si no saben quién es Dick Day, vean Pulp Fiction Y ahí se dan cuenta de quién es Dick Day Así es Ok, ok, ok Sí, porque, bueno, más para acá, recientemente, sé que los rockabilly son hasta una tribu urbana, ¿no? Y, este, pero, o sea, también los rockabilly escuchan surf? O la banda surf tiene su propia tribu urbana Pues, yo creo que ahí ya depende mucho de cada persona, ¿no? O sea, a ti te puede gustar mucho el rockabilly, a mí me gusta mucho el surf Ok Pero no son géneros que estén peleados, ni mucho menos Claro, porque ningún género yo creo que tiene que estar peleado Yo creo que la música es para compartir, no para competir Y, pues, sí, el rockabilly de algunos años para acá Este, se ha hecho una tribu urbana Muy respetable, donde, pues, son algún grupo de personas Que se dedican al baile con estos géneros Que se dedican a esta música Y está súper padre, porque también nosotros hemos compartido escenario Con muchas bandas de estos géneros Claro Y la verdad es que siempre, siempre se aprende, ¿no? Y siempre se lleva un bonito recuerdo de todas estas experiencias Y, pues, es bien chido Nosotros, o bueno, en lo particular Yo me considero un rocker Un amante de la música Claro No pertenezco a ninguna tribu Pero pertenezco a la música Claro, claro, totalmente Digo, esto era como para aclarar en lo personal Unas dudas que tenía por ahí Que no entendía cómo era como esta dinámica Pues yo te saquése la duda, ¿no? O sea, pues... Perfecto, perfecto Pero bueno, me gustaría ir conociendo la historia de cada uno poco a poco Me gustaría empezar con el buen Danny Con el Danny Boy Me gustaría conocer un poco más de ti, güey Tú eres el baterista de esta banda, de este grupo ¿Hace cuánto toca la batería? Bueno, yo empecé a tocar la batería desde los 14 años Ahorita ya... Ya tengo 24, casi 25 ¡A su madre! ¡Ay, güey! ¡A viejo! Ya llevo un ratito ahí Ya llovió Ya está en la batería ¡Ajá! Ya está, es callo Ya ¿Y lo hiciste de forma autodidacta? ¿Tomaste algún curso? ¿Tuviste alguna influencia? Pues al principio me dieron como que unas bases Las básicas Pero ya de ahí En el camino de la música fui aprendiendo Yo solito viendo Ya sea Los bateristas que más me llamaban la atención Este ya sea Los bateristas que más yo veía Que decía, ah no, pues me gusta su técnica de él Entonces tomo un poco de él Tomo un poco de este otro baterista Ok Y de ahí pues ir practicando Sacando este Como que mi propio estilo Pero juntando un poco de esos Bateristas que me han inspirado para seguir Para llegar a tu Para llegar a tu propio estilo A mi estilo y hasta donde estoy Claro Y pues seguir mejorando en mi técnica Para poder dar lo mejor de mí Claro, claro ¿De dónde consideras que surge tu amor por la batería? Digo, ¿por qué escoger este instrumento Y no algún otro? ¿Qué te llamó? Pues Yo ahora es que vengo de una familia de músicos Desde mi abuelito Ok Él igual era músico Pero él tocaba el violín De ahí a más adelante En mi familia Mis tíos y mi papá Tenían un grupo Que era de versátil Ok Entonces yo de ahí como que le empecé a agarrar Un gusto a la batería Este me llamó mucho la atención Todos los sonidos que genera una batería Ya que pues son diferentes cosas Lo que le da a una batería El sonido en específico ¿No? Y diferentes componentes Sí Y ya más adelante Este me Pues me dejé Me Se puede decir que me fui más al género del rock Metal y eso Entonces Pues veía a bateristas Sus técnicas Sus formas de cómo tenían configuradas sus baterías Y entonces a mí me Me llamó mucho la atención En ese En esa forma de cómo tocaban Cómo hacen sus técnicas Claro Se puede decir que Los arreglos que hacían Los platillos que usaban Entonces yo como que me enamoré un poco más del instrumento Y yo decidí más Inclinarme hacia la batería Porque también al principio tenía un gusto hacia la guitarra Eso te iba a preguntar O sea además ¿Tocas según tu instrumento? ¿Tienes nociones de guitarra? Tengo nociones de guitarra, bajo y teclado Ok Se puede decir que un poquito de lo básico Un poquito de todo Pero mi fuerte es la batería Es lo que más me cautivó En todos los géneros musicales Claro Ahora Tengo entendido que eres como el más joven Dentro de la banda O sea el que recientemente llegó a los destilados Pero antes habías participado en algunos de tus proyectos Musicalmente Sí, desde que empecé Este Se puede decir que Cuando empecé yo a tocar la batería Ajá Hice un grupo con mis primos Pero de ahí en adelante fui conociendo más Bueno No se dio con ese proyecto Entonces fui pasando En diferentes proyectos Claro Hasta que me surgió la oportunidad de unirme a destilados Claro Entonces audicioné Pues Al parecer les gustó como Perfecto Sí, justo Es que ya no les gustó como los que se hace tú Aquí hay amor Aquí hay amor ¿Por qué unirte a este proyecto de los destilados? ¿Qué te llamó la atención? ¿Fue su música? ¿Fue el hecho de este concepto que traen de ir enmascarados? ¿Qué te atrajo de los destilados? Los guapos Aparte Aparte de los hermosos que están Este pues me cautivó mucho su show Su forma de ser Al expresarse en un escenario que no es Una forma tan Se puede decir que tan cuadrada de presentarse De que bueno nosotros somos tal banda Y vamos a presentar tales rolas Ajá Sino que Con destilados Tu forma de expresar Es lo que le da la imagen a la banda Entonces a mí me cautivó mucho Desde que llegué a compartir escenarios con ellos Los empecé a conocer A tratar un poco Y me llamó mucho la atención Su forma de De dar un show Ok Entonces ahí se puede decir que En destilados es Tú mismo presentando tu estilo Ajá Y este Ahora sí que inclinado Tu lado destilado Tu lado destilado Ok Destilado Destilado Y no destilado Y otro lado Ok Lado frenético Ok Y este Y la música pues Es Se puede decir que es de mis géneros Que más me gusta escuchar Ok ¿Hace cuánto te integraste más o menos A los destilados? Tiene como seis meses más o menos aproximados Ok Y aparte de este proyecto musical Este pues quiero comentarles A toda la banda de Abismo Que tú te dedicas a realizar Máscaras y a customizarlas ¿Cómo está esto? ¿Cómo está este proceso? Sí bueno igual este Desde Yo las empecé a hacer Desde que tenía como Trece y catorce años Ok De que me empezaron a gustar Las bandas de rock y metal Que usaban máscaras Y yo la En esos tiempos No tenía los recursos Como para comprarme una máscara Que fuera Como que una copia exacta De esas ¿No? Sí Entonces yo empezaba a ver En los mercados que vendían Máscaras O sea así que en blanco Entonces yo las veía y decía Como que yo la puedo hacer Con esta máscara ¿No? La puedo pintar o así Y entonces de ahí Empecé como que yo Hacer mis propias máscaras Se puede decir que como que Una imitación a las reales Pero se puede decir que De bajo presupuesto ¿No? Porque hasta llegué a elaborar una Con lo de un balón Con el cuero de un balón Ok Y de ahí fueron saliendo así Varias Varias Como que modelos de máscaras Hasta luego De las fiestas infantiles Yo pedía las cabezas De las piñatas De personajes Y este entonces de ahí Pues yo le hacía como que Las modificaciones Para que salieran como que Un poco ¿Con la misma piñata? Ajá con la misma cabeza Ok Eran las como ¿Cómo? Y con la piñata también Y con la piñata también Oye güey no sé por qué Tengo como un déjà vu No sé güey Ok ¿Tú diseñaste tu propia máscara? Sí Bueno esta la compré Era un luchador Ok La compré así en un mercado Pero yo le empecé a quitar cosas Este Y era hacer Aquí había como un peluchito Que era del cabello Las barbitas Ajá Entonces yo se las quité Y le empecé a agregar Como que Un toque mío ¿No? Para que no se viera Como que una máscara Copia Entonces ahí Empecé a formar yo Mi propia máscara Porque yo me pregunto ¿Cómo es el proceso Para realizar una máscara? O sea ¿De dónde surge la idea? Tienes la máscara en blanco Güey Ay le voy a poner No sé güey Un bigote Un rayo O sea ¿De dónde sacas la idea? Tal cual ¿De dónde? Pues del inconsciente Bueno ya esta la compré Así que la vi Dije Ah pues me gusta esta ¿No? Como que este luchador Pero como que Yo no le Yo no Le dejaría esta parte O siento que se veía mejor Si le quito esto Y le pongo Pues le pongo esta otra cosa Por ejemplo Esta le puse una cadena Que iba como que De nariz o oveja Claro Y este también le he llegado A poner una argolla Entonces Como que he tenido Varias ideas en mente Claro De para poder Como que hacer una máscara Que sea la que Me defina bien Al 100% Pero que no pierda Su estilo de Del estilo de luchador Ok Y hoy ya para cerrar Con este tema De la customización Quiero preguntarte Porque también nos comentabas En el Preskit Que nos enviaste Que customizas baterías ¿Tú customizaste Tu propia batería? Si de hecho Mis baterías que he tenido Yo solo las he cambiado De color Este Pues ya sea el color Que me vaya gustando Voy viendo como que Modelos de batería Como que este color Me llamó mucho la atención Pero para no Este Pues obviamente No cambiar de batería O así Consigo como que la pintura Entonces le doy Como que ese toque Mío Ok Pues cuando ven Mis baterías Varias Así Personas Y me dicen Ay se ve muy padre Tu batería Y luego yo se les digo Gracias No pues yo la Como que yo la De coreo Yo la pinté Y te han buscado ¿Y te han buscado Para que customizes Baterías Dele más? Si Tengo unos compañeros Colegas Bateristas Que luego me han dicho Oye este Quiero hacerle este arreglo A mi batería ¿Cómo puedo hacerle? Entonces ya le puedo decir Ah pues si quieres Puedes como que ponerle Esto y esto O pintarlo así Y ya queda Perfecto Porque muchos me dicen Es que le quiero quitar Toda la mica Y yo le digo No pues Es que que tal Si le quitas la mica Y por ejemplo La pintas ¿No? Y llegas a un punto En que dices No es que ya no quiero Tenerla así Entonces como para pegar Otra vez la mica No le veo como que Una forma muy fácil De ponerla ¿No? Entonces yo lo que digo Pues píntala Y este De todos modos Oye me puedes customizar Mi batería No píntala Todo quieres ¿No? Este Entonces les digo Pues se puede pintar ¿No? Pues ya como quieras Si no te gusta Pues le quitas la pintura Y queda otra vez Te compras una nueva La quema Esa es la más barata Comprar Tenía una nueva Tira y te haces otra Más allá de la música ¿Qué se dedica Danny Boy En su día a día? Fuera de la música Pues Danny Boy Se dedica A lo que es la criminología Tengo la licenciatura En criminología Y pues Más allá de lo que De lo que la gente dice De que Ay mira Un levanta Lo que la gente cuenta Lo que la gente cuenta Mucho se llama La impresión de Levanta muertos ¿No? Sí Yo me pregunto ¿Cómo es que un criminólogo Se dedica a la música? Digo ¿Qué relación puede Puede tener? Porque hasta donde Uno puede imaginar Un criminólogo Es una persona Porque puedes tocar La marcha fúnebre Lo que no saben Es que la música Deja más que la criminología Sí porque contrasta ¿No? Con la música que hace Es que es muy alegre A toda esta personalidad Un poco Es que Muerto entre semana Y vivo los cines de semana Sí, sí No Es la ¿Cómo se dice? La imagen Oculta Ok Mira lo mismo Le pasó a tu tío Franco Escamilla También es criminólogo Y es comer Ok Bueno pues Se puede decir Que la función principal De un criminólogo Es prevenir O disminuir Todo lo que es La delincuencia Ok O sea que estamos Seguros En esta sala Perfecto Se puede relacionar Con la música Que toca Se puede decir Que tocamos Con destilados Porque te hace La invitación A divertirte Se puede decir Que sanamente O hay canciones Que te dicen ¿No? De que fiesta Y eso Entonces es una forma De alegrarte Para que no estés Pensando cualquier Para no cometer un crimen Ajá Para no Destilados O a feliz No cometer un crimen No dañarte Ni a ti Ni a terceros Como que El mensaje que da La música de destilados Es tú sé feliz Claro Y con nosotros Ven a olvidar Como que tus problemas Así como lo hacía Meijer ¿No? Ok Ya para cerrar contigo Digo Imitas voces Güey Pero como así Tipo parodia ¿De quién güey? Pues desde muy chiquito Imítala de tronquito De este guapo Hola amigos Yo soy tronquito De este guapo Desde muy chiquito En la primaria No sé Me llamaba la atención Ver caricaturas O programas así Ok Y como que No sé En mi mente Toda revuelta Como que dijo A ver intenta hacer Esta voz ¿No? Esquizofrénico Hablando con él mismo Hablando con el chavo Del 8 de su madre Güey Se iba a los baños De la escuela Y se imaginaba Al chavo enfrente Me ponen en el espejo Y diría A ver chavo ¿Qué pasó? Y al chavo Hola chavitas No sé Ahí veías al Dani De 8 años 9 Haciendo Hasta que salía Una voz ¿No? Ok Entonces ya llegaba A un punto En que me salía Una voz Y iba con mis cuates Y Ah miren Que voz me salía ¿No? Y ya empezaba Ah ya Lo vengo Así Ok ¿Has participado? ¿Te gustaría participar En algún concurso De imitaciones O no sé Tal vez en doblaje Güey De series De películas Güey Con esta habilidad Que tienes De hacer diferentes tipos De voces Pues sí Me gustaría Participar O hacer Como que una prueba Ok Igual un tiempo En la escuela Salió un concurso Y pues Era nada más Demanda tu video Y este Y ya el público Decidirá ¿No? Ok Pero pues ahí Se puede decir Que es masiva Entonces como que No te dan la difusión Que debe de ser Claro Pero sí Me gustaría participar En proyectos así O sea No me cierro A todo eso Ok Bueno ahora vamos Con el buen Michael Que nos haga una voz El Dani A ver si Prima te la de Barney La de Barney Es la de Hola amigos ¿Cómo están? ¿Y cómo le contesta Kiko carnal? Ay Vasnil Vamos a comer Unas tortas De jamón ¿Qué está pasando? La de Ñeño La de Órale chavito Vamos a jugar La de tu padre El este El escorpión ¿Qué pasa Mis abditas Con el peluche En el estuche? Güey Eres multifacético Bravo Un aplauso Para el buen Dani Dejen los comentarios Güey La próxima vez que Dani Venga al estudio ¿Qué voz quieren que imite? Para que se prepare Pero Pero Chabela amarga Vamos con el güey Mike ¿Por qué Mike McFly? Mike McFly Es un trabalenguas ¿Verdad? M.M. ¿Cómo hay más names? Algo así ¿Eres muy fan de Volver al Futuro? Demasiado Es mi película ¿Cuántas de mis películas favoritas? Volver al Futuro El McFly Pues obviamente viene de ahí Aparte del cine ¿No? Como tal Eres muy emocionado Aparte de eso Güey Este El Mike Pues además le buscó un complemento ¿No? Como que sonara bien Es un trabalenguas Güey Yo no puedo decirlo Pero bueno Es como Marilyn Manson ¿No? Ok ¿A qué te dedicas Dentro de los destilados? Híjole Pues yo ¿Qué crees que soy El bajo y los coros En destilados? Ok Este Pues ahí ya no da No date un ratito ¿No? Perfecto Y yo tengo entendido Que empezaste con el bajo Desde muy chico ¿A qué hora empezaste? No tan chico Yo ya empecé más grandecito De los dieciséis Los dieciséis Pero pues hay quienes Empiezan desde mucho antes Bueno Para de lo que es Güey Si ya ya empecé Ya más grande Más grande De los dieciséis Ahorita tengo veintitrés añitos Ya no quiero que ser Algunos de los bajistas Que nos han acompañado Aquí en el estudio Nos han contado Que primero empiezan Tocando la guitarra Y de ahí dan el salto al bajo ¿Fue tu caso O empezaste directamente Como bajista? Pues sí Fue mi caso La verdad Sí Fue mi caso Yo me acuerdo Que en la secundaria Habían abierto un taller De música Pero lo único que impartían Era guitarra ¿No? Entonces Este Pues ya ahí me ves Al Mikey De catorce De quince añitos ¿Cómo no? Con una guitarra ¿Cómo no? Ok Con la ilusión ¿No? Ah porque todo esto empezó Con mi mejor amigo Vimos una película Llamada Mi nombre es John Lennon Ok Y nos reflejamos Y yo soy Paul McCartney Y tú eres John Lennon Y ahí pues nos emocionamos Y se dio esta oportunidad En la escuela El curso de guitarra Ok Me compro mi papá la guitarra El curso duró muy poquito Duró mucho un mes Yo creo Ok Pero con mi amigo Y yo siempre estábamos Afuera de la casa O afuera de su casa Dándole y dándole Y aunque tocáramos Fue wey Nota tras nota Tras nota Hasta que nos salieran Los acordes Y cierta rola Y así ¿No? Y un día llega un vecino Y nos ve tocando Y nos dice Oye No quieren tocar algo De verdad Ok Bueno algo parecido Yo los he visto aquí Que se están tocando Pero no les interesaría Tocar algo más Ah y ese vecino Tenía una banda Tenía su bandita Y pues ya nos llevó Al cuarto donde ensayaban Y todo No es nada raro Tranquilos Es nada raro Nos llevó a su cuarto Donde se tocaban Quería donde tocaban Nos enseñó Nos enseñó Cómo tocar el instrumento Y ya después Nos enseñó Los instrumentos musicales Ok Nos lleva a cortos ensayos Nos presenta Pues lo básico ¿No? Guitarras, batería Y bajo Yo iba al principio Por el bajo ¿Y eso nos enseñó Afinar la batería Con la baqueta? Eso fue después Otro curso ya Sin vaselina Primeras dos clases Con vaselina Y después ya Con pura saliva Ajá Yo al principio Iba por la batería Pero se me Coatrapeaban muy culeros Los pies Y mi mejor amigo Iba por el bajo Mi mejor amigo Iba por el bajo Entonces como que Este güey dijo Es que no se hallan A ver Cambien Cambien instrumentos Y ya Me pasé yo al bajo Yo al principio No estaba muy convencido Porque yo decía Es que yo no quiero esto Esto es lo mío Ajá Y él me Y me acuerdo Que mi amigo Me dijo Es que güey Yo te recomiendo Que seas bajista Porque guitarristas Hay un chingo Hoy en día Agrabiando los presentes Luego luego Es que güey No me dejen Contar mi historia Me dijo Es que todos Quieren ser guitarristas Todos quieren ser guitarristas Entonces Mira Voy a conectar El instrumento Para que veas Como suena Y ya tú decides Si te gusta o no Ya pues Vemos después Y hermano Te juro que Fue amor A primera nota Ok Fue Sentir esa vibración En el cuerpo Ese Tocar esa cuarta nota Y sentir así todo Pues ese boom En el cuerpo Fue amor A primera vista Ahí se puede decir Que surge tu amor Por la música Sí Bueno ya traes Como esta noción De querer entrar Pero ahí fue con No Esto es lo mío Sí güey Porque a mí antes Me gustaba mucho el rap Demasiado el rap Yo así decía No el rap No A mí no me gusta el rap Ok Yo estaba mucho mucho En el rap Y después empecé A mí me gusta mucho eso Sí Ok Ya después yo empecé Pues como tal En el mundo De la música Así como Rocky O sea Con el metal Yo empecé Escuchando new metal Porque yo decía Huevo Es rap Y suena pesado Y suena pesado Me gusta Ok Ok Y ya de ahí Pues empecé A conocer Muchas bandas No te digo Empezamos Después a ver Esa película De mi nombre John Lennon Y a partir de ahí El resto es historia Y en el canto Acá empieza Si has tomado Clases como tal De canto No O Aquí con el buen Aquí con el buen Tonquito Que sí Ya ves que Él le hace a todo Es maestro Claro Pues medio Rascuacho Pero No Pero sí Él es el que me apoya En ese aspecto En el canto Para poder Lograr unos buenos coros Claro Y te digo Estamos trabajando en eso Este Pero realmente Ni con el bajo Güey Ni con la guitarra Ni con la voz He tomado yo Clases como tal Ok Ok Profesionalmente Siempre ha sido como Casero Casero O sea Yo te digo Estaba con mi amigo Y empezamos a tocar A tocar A tocar Hasta que No saliera algo Hasta que saliera Oye Mike Así que anteriormente Antes de estar con los estudiados Ya estuviste en varios proyectos musicales En tu caso La mayoría Tocando cobres Como contaste en el Preskid ¿Nos puedes contar un poquito Sobre tu trayectoria musical Así brevemente? Uy Jale Mira ¿En qué lejos llegaste a estar? Sí, sí, sí Mi primera banda Se llamaba SideFX Era una banda 100% Dedicada al indie Güey Tocábamos rola De los Strokes De los Arctic Monkeys De Black Keys Tudor Cinema Club De Drums Era indie 100% Dedicado Al indie Después de ahí Hubo otra banda Ya era más rock clásico Y se llamaban Electrics Ok Era ya más rock clásico Los Doors Este This Powerful Y eso que lo sabes Y de ahí me pasé A otra banda Que se llamó Chilla Killers Ok Y eso fue una mezcla De rock clásico Con indie O sea Tocábamos de los Kings of Lions Tocábamos de los Doors Y ya después de ahí Ok Sí Era una mezcla Muy rara Los Tigres del Norte Y ahora ahí Güey El último proyecto En el que estuve Se llamó Quetzal Y esa sí Ya fue una banda 100% Dedicada Covers de bar Ok 100% Covers de bar Güey Ok Y ahí me estuve Un buen rato Güey Con ellos Donde estuve Los que serían ¿Cuáles años Desperdiciaste tu vida? Llegó el aviento Unos 6 5 añitos Desperdiciones ¿Y cómo ha sido Desperdiciar Amigo Confío No, no es cierto Lo sabemos Saben que lo sabemos ¿Y cómo ha sido Para ti llegar A Los Desquilados? Digo Siendo un proyecto Ya establecido Con casi 15 años De trayectoria Con música propia ¿Has sentido algún cambio? ¿Fue un nuevo reto Para ti? Pues Fue algo muy Refrescante para mí Porque Digo Yo de entrada Siempre lo he dicho Desde que yo empecé A tocar Mi meta fue esa ¿No? Hacer música propia O sea Yo tenía ese sueño De si voy a tocar Va a ser algo Que me gusta a mí Algo que a la gente Le apasione Que salga de mí O sea Ese es mi sueño Hacer mi propia música No estar con gente Que comparte El mismo sueño que yo Sí Entonces pues Estar con los sueños En los covers Digo No me quejo Porque pues así Empezamos todos ¿No? Y también Los covers Pues me regalaron Muchas cosas Muchas experiencias Pero ya llegar Con destilados Sí fue algo Muy refrescante Para mí Fue un alivio Así total Liberación Sí Liberación Me pude desplayar Aquí se daba La oportunidad De mira Tengo esta idea Vamos a hacer esto No se me ocurre esto Vamos a meterle esto aquí Y hay mucha libertad En el proyecto Fue esto Uno de los motivos Por los que Dijiste Yo quiero unirme A los destilados Porque al igual Que te pregunto ¿Por qué unirte A los destilados? ¿Qué viste A los destilados? Aparte de esto Que comentas Mira de entrada Yo ya los había visto Tocar los destilados Ok Ya los había visto Dos o tres veces En algunos toquines Ya me llamaba La atención El proyecto O sea Tener a mí el surf Fue No era de mi Música favorita Por así decirlo O sea No era como que Lo escuchara diariamente Sí Viste como Otra escuela Exacto Pero pues sí me gustaba Me llamaba la atención Pero lo que más me llamó La atención Fue las máscaras Porque yo también Siempre quise tocar Con máscaras Siempre 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 quise Quise tener Una máscara No sé si sea Por la confianza X por Y Pero fue De los motivos principales Por los que yo dije Yo quiero estar En eso Ok Ok Digo contigo Fuera de la música Me pasa algo parecido Que lo que me pasa Con Dani En el aspecto Que eres criminólogo Criminalista Porque tú En tu presquín Nos cuentas Que te gusta mucho El cine Pero en específico El cine de terror De nuevo Otra vez Esta doble Personalidad Entre lo oscuro Lo alegre Lo movido O sea ¿Por qué? Híjole Pues no sé Yo creo que Tantos traumas Familiares No Este Pues no sé Mi primer acercamiento Con el cine De terror clásico Fue El exorcista Y yo me acuerdo Que me espanté Así horrible La primera escena Que vi de esa película Fue cuando baja Las escaleras Como araña Me taumea Así horrible Pero horrible Y Fue algo muy chasoso Porque yo dije Es que yo ya no quiero Ver esto En mi vida Vuelvo a ver algo así Pero de repente Llega mi vida Halloween Michael Myers Y dije Yo quiero ser Conce We Yo me quiero Preser ese We Mamá Ok We Tienes que Detenerlo We Por favor No lo permitas De hecho ¿Te da algo Quita todo Mi Michael Myers? Ah no No lo he visto Que perro Que perro Si we Este Pero pues a partir De ahí Como que Le empecé a perder El miedo ¿Cuál es tu top 3 De películas terrores Para cerrar Top 3 Halloween Halloween 2 Halloween 3 Halloween 3 Halloween 3 Halloween 3 Halloween 3 Halloween 3 No yo creo que Halloween 3 Halloween 3 La masacre en Texas Ok Y el octavo pasajero Ok Y ya para cerrar Con esto del cine Sé que aparte del cine Te gusta mucho La cultura japonesa Y hablando del cine Y la cultura japonesa Tengo entendido que los japoneses Hacen un cine de terror Bastante interesante Claro Envolados El aro Es un claro ejemplo De lo que los japoneses Pueden hacer Claro La maldición también Original Alguna vez vi El aro contra la maldición We were japonesa No se leía hasta ver Me parece que si Hacen un chingo Pero pues Fue de esas películas Que era como Mejor ya no verla O sea no es un Freddy Contra Jason Que dices Wey Está pasable Tiene buena historia Como que los japoneses Se vuelan un poco Alguna película De terror japonesa Que les pueda recomendar Yo creo que El aro wey Es muy buena El aro El aro El aro 2 El aro de reversa No es que no me acuerdo Cómo se llama Es que está en japonés Exacto No me acuerdo Cómo se llama En la película Pero la trama Es de que Un wey que es fotógrafo Este Se dedica A tomar fotos Pero en las fotos Aparecen los fantasmas Y ese wey Todo el tiempo En los hombros Vida al sol Wey Ese wey Todo el tiempo En los hombros Tiene a Un muerto Pero no me acuerdo Cómo se llama Esa película Están entre nosotros Creo que es Muy muy bueno Tres nombres De películas De terror Pues ahí en la calle Los cuentos De la calle Vamos a cerrar Con el vocalista El guitarrista El fundador De esta Gran banda Mi momento Tronquito Este guapo ¿Cómo andas? ¿Por qué Tronquito? Pues aquí estamos Es que cuando nació Nos puedes contar Fíjate que Mi hermano y yo Éramos jugadores De fútbol americano Nosotros jugamos Orgullosamente En los frailes Del Tepeyac Ok Yo jugué Aproximadamente Nueve Nueve temporadas Nueve temporadas En los frailes Ok Y siempre Fuimos dedicados Al fútbol americano Llegaba Rubén Y este Cuando nosotros Nos mudamos De vivir En el DF Actualmente En la ciudad De México Para los De cristal O sea tú eres De aquí Yo soy nación De Catepec Nos mudamos Al distrito federal Y de ahí regresamos Al estadio México Claro Pues dejamos De jugar fútbol americano Por la distancia Que nos quedaba Porque se hacía Mucho tráfico Mucho tiempo Para ir a entrenar Y pues bueno El tronquito 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 de estiguapo Y tatuado Tatuado aquí En el brazo En el corazón Y siempre Hasta Hasta el último día ¿No? Hasta el tuétano Hasta el tuétano Hasta el tuétano En diferentes aspectos Y que además Lo mezclas Con la docencia O con esto De encaminar A las nuevas generaciones Porque tienes Una academia ¿No? Como nos contaste ¿Qué nos puedes contar Sobre este proyecto? ¿Cómo va? ¿Con quién lo estás haciendo? Pues este proyecto De dar clases Ya viene de algunos años atrás Ok Este He dado Estimulación Este Temprana Estimulación prenatal Clases de De guitarra Clases de algunos Otros instrumentos Y pues bueno En el momento En que yo conozco A mi esposa Que nos unimos Que decidimos Este Casarnos Pues mi esposa Es artista Ella pinta Hace cuadros Dibuja Se dedica prácticamente Al arte Al igual que yo ¿No? Entonces Qué mejor Que tener una persona A tu lado Que puedas Conjuntar esta parte Y puedas explotarlo En general ¿No? Tanto Llevar su talento De ella Como el mío A A lo que es La enseñanza ¿No? A dejar un granito De arena En cada una De las personas Que puedan tomar Una clase Con nosotros ¿No? Porque creo que el arte Es algo muy importante Es algo que se necesita En general En todo el mundo Para evitar Para evitar Muchísimas situaciones Generales Pero pues bueno Es algo que Es muy complicado Porque en México El arte Está mal apoyado Porque Si tú eres pintor Si tú eres pintor Pues eres pintor Y te vas a morir De hambre O eso es lo que decían O lo que dicen Si eres músico Pues eres borracho Y te vas a morir De hambre A lo mejor Si estoy borracho Pero pues de hambre No me voy a morir No porque Va a ser decir Pero de hambre No Pero de hambre No No pero Yo creo que son las ideas Que ya se Se tienen ¿No? Y hay que romper Ese cliché Porque Seas pintor Seas este Músico Seas fotógrafo Seas diseñador Es una carrera Más como ser doctor Como ser arquitecto Como ser abogado Y el arquitecto Usa bases del arte Para poder diseñar Todo lo que lleva A hacer una estructura A hacer un edificio Una casa Necesitan el arte de base Entonces Es algo muy muy importante Gracias A todos los diseñadores Tenemos espectaculares Y gracias a esos diseñadores Que estudiaron parte del arte Pues se tiene todo eso ¿No? Claro Pero ¿Por qué la docencia? ¿Por qué enfocarte a niños? Porque es algo Yo creo que requiere muchísimo A ver Confiesa güey ¿Por qué? No, no, no O sea Debes ser alguien Debes ser alguien muy paciente Sí Bueno Afortunadamente Creo que Tengo mucha mucha paciencia Y aquí mis compañeros No me van a dejar mentir Es lo que estoy viendo Porque Soy muy paciente En todos los aspectos Guardo mucho la calma De repente Si yo explotar Claro que sí Como todas las personas Y no la van a enojar ¿Por qué te quieres? Pero Sí Soy Trato de ser muy paciente Porque A mí me gusta mucho Trabajar con los niños Porque en sí Sí es el futuro Es el futuro De la humanidad Pero yo prefiero Trabajar con un niño Porque te va a decir Tengo esta duda Porque no entendí esto Cuando trabajas Con un adulto También lo trabajo Y soy muy paciente Pero Prefieren guardarse Entonces esas dudas Por pena Por pena Porque qué van a decir De mí Si ya estoy grande Y no entendí Y se siguen guardando eso Guardando eso Hasta que llegamos A otro tema Y no entendieron Absolutamente Nada Entonces pues Bueno Yo soy psicopedagogo Musical Me he enfocado Mucho en trabajar Con los pequeños Y es por eso Porque un niño Siempre va a ser Más natural Que te pregunte Una duda Son totalmente auténticos No tienen filtro Exactamente No hay filtro Entonces eso es muy importante Y sobre todo Es muy satisfactorio El poder crecer Junto con ellos Pero puedo hacer Un pequeño paréntesis Perdóname hermano Pero para toda la gente Yo también estudié Soy técnico En sistemas Obviosamente Cierto, cierto, cierto No contamos Para que no Para que no vayan a decir Ese güey Es que aquí Un criminalista Un psicopedagogo Oye yo qué Nos sacamos Se va a salir fuerte Ajá Veniendo mazapanes En el estrés Un semáforo No, no También hay mazapanes Y chicles Y se le vendían Más los chicles Que los demás El chicloso El chicloso Se venía más Vamos a hablar Con esto De la academia ¿Qué talleres O qué cursos Tienes Pues bueno Mi esposa Para que la banda Claro que sí Mi esposa Da los talleres De pintura Este modelado De pasta Este pintura Pues en sus diversas Este ramas Lo que es Grafito Acuarela Óleo Acrílica Y algunas otras Más técnicas Y pues yo Abrindo los talleres De guitarra Ukulele Bajo Batería Y canto Totalmente La música Exactamente Todo enfocado A la música Próximamente Pues esperamos Meter más talleres Poder crecer Un poco más Y pues todo eso Es gracias al apoyo De las personas Y la confianza De las personas Que han llevado También a los pequeñines Y algunas otras personas También ya mayores Que han tomado clases Con nosotros Y sobre todo Pues que se van Muy contentos Porque aprenden A tocar un instrumento O aprenden A pintar Y a desarrollar Sus técnicas Cabe mencionar Esto Esto es muy importante Sobre todo Va dirigido Para los papás Que tienen Esa idea De que Porque su hijo No es bueno En matemáticas Experimenten Experimenten Un poquito más Y a lo mejor Su hijo No es bueno En matemáticas Pero puede ser bueno En geografía En inglés O en algunas De las artes Y sobre todo Si tienen Algún talento En especial Sea de deportivo Sea artístico Sea matemático Sea de idiomas Apóyenlo en esa parte Apóyenlo en que Sus materias Las saque bien Pero si es bueno En inglés Apóyenlo en estudiar En idiomas Si es bueno En deportes Apóyenlo en los deportes Porque no todos Somos buenos En todo Somos buenos Específicamente En algo Y es muy importante Porque muchas veces Dicen los papás Es que Tú tienes que aprender Las matemáticas Porque las vas a usar En tu vida Claro que sí Sí las vamos a estudiar En mi vida Pero yo ahorita El teorema de Pitágoras No lo utilizo ¿Y cuál es el teorema De Pitágoras? No, pues no me lo No me acuerdo Pero ¿Por qué no lo utilices? Claro, claro Lo utilizo Las matemáticas Para la música Pero si vamos A estudiar música Pues vamos a estudiarla bien Y vamos a hacerla chido Si vas a estudiar Geografía Pues apréndete bien chido Toda la geografía Y lo que conlleva Pero Apóyenlos en eso Es muy importante Totalmente Ahora si nos puedes contar Un poquito sobre tu andar En la música Porque nos cuentas Que tienes 18 años En la música Aproximadamente Güey, esto es una vida ¿Qué edad empezaste? Sí, pues bueno Yo empecé A los 10 años A los 10 años Empecé a tocar guitarra Gracias a mi abuelito Y gracias a mi hermano Mi abuelito Y mi hermano Fueron parte fundamental De que yo esté tocando Actualmente Mi abuelito Allá por los años 60 Fue guitarrista De los Black Kings Cuando cambiaron el nombre A los Camisas Negras Donde estuvo César Costa Y Javier de la Cueva También Mi abuelito Fue guitarrista De ellos Desde pequeño Mi abuelito Materno Pues siempre la música ¿No? El rock and roll Después los boleros Baladas Rancheras Mi mamá Siempre le ha gustado Mucho cantar Bailar Y por parte paterna Mi bisabuelo Pablo González Fue el Este Él tocó el fagote En la filarmónica De la Ciudad de México Entonces por parte paterna También traigo música Mi abuelo paterno También bailador De todo corazón Del twist Del rock and roll Del cha 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 De infinidad de géneros Que conllevan A que nos guste mucho La música Mi papá siempre Cantor toda la vida Desde que yo Me acuerdo del vientre De mi mamá Escuchaba la voz De mi papá Y cuando yo crecí Pues siempre Mi hermano y yo Crecimos con música ¿No? Claro Una familia llena De música De arte Exactamente Entonces Pues bueno Crecemos con la música Llega más o menos La época de secundaria De mi hermano Y empieza a practicar La guitarra Mi abuelo le regala Una guitarra Unos cuantos años después Me regala a mí Una guitarra Cuando yo iba en quinto De primaria Y este Me regaló una guitarra Nos regaló un cancionero Bueno a mi hermano Le regaló un cancionero De guitarra fácil Ok Y este Y con ese cancionero Le dijo a mi hermano ¿Sabes qué? Le regalas el cancionero A tu hermano Y con ese Esta, esta y esta Y esta nota Van a emprender Mi hermano Ya por ahí Ya sabía algunos acordes Claro Mis primeros acordes Pues fue el círculo del sol Mis primeras canciones Fue gracias a ese cancionero De guitarra fácil Que era un cancionero De rock and roll De los sesentas Mis primeras canciones Pues el rock de la cárcel Este Tus ojos La plaga Todos esos temas ¿No? Después Hicimos mi hermano y yo Un grupo Con otro Otro vecino De por ahí De la colonia El cual era mayor Que nosotros Y pues bueno Traía influencias diferentes Donde tocábamos Un poco de rock pop Que a mi pues No, no Me generaba un poco De náuseas Pero pues Lo tocábamos Y pues bueno Es respetable ¿No? Igual Nosotros decimos rock De niñas Pero pues Está chido ¿No? Este Pero pues bueno Estamos con todo Pero Pues de alguna manera Nos ayudó A poder aprender más ¿No? Claro, claro Pero pues no era Lo de nosotros Lo de nosotros Era algo más chido Algo para hombres Y pues decidimos Este Por ahí Contactamos a David David Destilado Que este Fue el primer baterista De destilados Claro Y nos juntamos Él Tronco Y yo Para formar destilados Ahí en el año Dos mil siete Ok Y donde iniciamos Y empezamos a tocar Duro Un diecinueve de julio Fue nuestro primer show Ok Del dos mil siete Ahí fue nuestro debut Es el día que nosotros Festejamos nuestro aniversario De De los destilados De los destilados De los destilados Este Entonces pues bueno Viene esta parte De ahí Pues Nosotros queríamos un género Muy parecido al rock and roll Ajá Pero No sabíamos cantar ¿No? Porque pues todavía No estudiábamos nada de música No sabíamos nada de instrumentos Simplemente el hecho De tocar Era nuestra satisfacción ¿No? Claro Entonces pues nosotros dijimos ¿Qué género se va a parecer Al rock and roll Sin que tengamos que cantar? Conocimos el surf Conocimos el surf Gracias también a unos primos Este Que nos Nos inculcaron Un poquito el surf Gracias a otros amigos Que también conocimos El surf Y nos empezaron a A Nutrir De bandas De bandas De estos De este género Y empezamos a conocer Y dijimos Esto es lo Lo de nosotros Lo nuestro Entonces pues mi hermano Que era guitarrista También le pasó lo mismo Que a Matt McFly Se pasa al bajo A escasez de bajistas Porque si bajistas No hay muchos Porque no se escuchan Entonces pues No hay muchos Pero siempre hacen falta ¿No? Entonces Es que es como el chile en vinagre Que dices No manches ¿Con qué me lo vas a comer? Ah pues con este chile Miren Vamos a ser bien sinceros Sin ese güey Y sin ese güey No sería nada Claro Claro Así debe ser Porque de hecho De esa manera Se une una banda Claro Del cotorreo Del pasarla chido No solamente musical Sino de esto De esto que somos nosotros Y pues bueno Pasa esta parte Se pasa mi canal al bajo Debit en la batería Me quedo yo en la guitarra Y pues así es como Nace Destilados Los Destilados ¿Recuerdas en qué momento Decías tomar la música Como algo serio? Justo cuando hacen Los Destilados Dijiste Lo quiero hacer Profesionalmente Así es Bueno cuando yo inicie Pues inicie a los 10 años A los 11 años Empecé mi primer grupo Y en ese mismo momento Se deshizo la banda En ese mismo año Y en ese mismo año Contactamos a David Y fue el momento En que dije Sabes que Esto es lo que yo quiero Para mi vida Es lo que yo me voy a A dedicar Claro Digo me imagino Que debe ser difícil La voz El rostro El encargado De sacar adelante Este proyecto Y mantenerlo a flote Pues eso es gracias A los tres ¿No? Sí, claro Porque si no estuviéramos Como lo dice Mike Si no estuviera él Si no estuviera Dani Si no estuviera yo Pues creo que ninguno ¿No? Ninguno podría sonar ¿No? Que bueno que ese wey Metemos en una caja De ritmos Un sampleo Por ahí Sin broncas Podría pasar Pero no sería La misma esencia ¿No? Este Esa parte Que toca Mike McFly Es muy cierta ¿No? Podría tal vez Mike Tocar con Con un sampler Pero no va a sonar Igual ¿No? Podría tocar Este Dani Dani Boy Con una caja De ritmos Y no va a sonar Igual ¿No? Y lo mismo Pasaría a mí Y simplemente La 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 esencia Que tiene cada uno En su instrumento El corazón El ritmo Todo lo que le ponemos A cada parte Es lo que hace Que sonemos De esta manera ¿No? Claro Y o sea ¿Por qué destilados? O sea Si de plano Les gusta mucho el piso Uy Déjame contarles Historia Por favor A ver Me corrige Si estoy mal en algo Pues mira Cuenta la leyenda Que 2006 ¿Verdad? Era en el año 2007 Cuenta la leyenda Que en 2007 Los legendarios Destilados Tuvieron su primera tocada Entonces pues no sabían Cómo se iban a llamar ¿No? Ya sabes que en esos Bonitos tiempos De estudiambre Pues no te alcanza Para mucho Un cultivador Exacto Un tonal Entonces Cuenta la leyenda Que en el fondo Había una botellita Que decía Destilado De agave Los destilados ¿No? O sea Llamarnos destilados Es cierto Efectivamente Así es la historia Tal cual No nos alcanzaba Para comprar otra cosa Que no fuera un square Y un tonal Y de su cuerpo No nos iba bien Porque era un tanca Un tanca Claro Y estamos hablando Cuando yo tenía 11 años Que bueno Imagínate esa edad Y andar pisteando Tonaya Que van Yo no lo pise Pero Entonces pues Entonces pues a esa edad Nos cooperábamos Lo que nos daban Mis jefes Para la semana Pues era lo que juntábamos Lo que le daban Al David Al David le iba más chido Porque a veces su jefa Se inventaba las pizzas Y estaba bien chido Porque nosotros poníamos El chupe y las pizzas ¿No? Y este Y pues bueno Era para lo que nos alcanzaba Cuando de repente Nos juntábamos Un poquito más De cuates Porque de repente Nos gustaba ensayar mucho Los viernes Que no había tocada Y pues bueno Era ensayopeda ¿No? Porque ya no comprábamos Un tanca Comprábamos un garrafón De 20 litros Como 6 tanca Y como 3 mezcales Entonces Ahí nos veías A todos empinándonos Primero el botellón Para sacarle un cuarto De botellón Para echarle el tonay Y todo De ahí nace destilados Y hasta la fecha ¿Eh? No tomamos ya tonaya Ya nos alcanza Ya trabajamos Ya son los más finos Pero este Pero sí La verdad es que Ahora sí que Echarle a la bebida Si no sé Iba a decir el chupe Pero pues bueno Cada quien ¿No? Ya depende de cada quien Si a 10 se empiezan a chupar Está bien Adelante Oye estamos en el mes No pasa nada No sé si aquí A mi carnal El carnal Pues también le gusta El chupe Pues ya Pues se ve que sí También el pisto Y también el pisto Ah pero pues Si nos gusta mucho Echar la fiesta Sobre todo No dejemos en que Nos gusta tomar Nos gusta divertirlo Nos gusta echar la fiesta A mi se me gusta tomar La verdad No lo paso bien No lo tomo Si algún día me quieren hacer Vélez Invito a un clérigo Por deporte Ya nos contaste un poquito Sobre la historia De los destilados Quienes iniciaron ¿Pasó alguien más Sube en esta Sí Y en este Va y vende Claro que sí Hubo ya Algunos cambios De alineación Por azares de la vida Por cuestiones No lo sé Personales Etcétera Pero pues bueno En esta transición Donde estuvo Tronco Estuvo David Sale primero Tronco Tronco bajiste destilados Este sale él Entra por ahí Este Ayipay Entra al bajo De repente Este estuvo ahí Tocando con nosotros Hicimos algunas giras Hicimos unas fechas Muy chidas Claro Por cuestiones De la escuela De la universidad Este David Tiene que salir De la banda Porque ya no podía Con los tiempos Entonces El proyecto no podía No podía pararse No era un proyecto Que tenía que seguir Entra por ahí El Doc Revolver El Doc Revolver Siempre desde que entró Le dijo Sabes que yo soy músico De apoyo A mí me encanta el proyecto Pero siempre que yo pueda Voy a estar con ustedes Cuando no pues Discúlpame Pero Así tiene que ser ¿Por qué es un cero? O sea dijo Exactamente Y aparte Oye güey salvo vidas No mames O sea Él realmente Es el Doc Revolver Porque estudió Un doctorado ¿No? Porque es doctor Realmente ¿No? Muy muy chido El Doc también Y este Y muy sincero También en esta parte Cabe mencionar Que siempre la sinceridad En una banda Es parte fundamental ¿No? Sí totalmente Porque te lleva Muchas Muchas consecuencias Tanto para bien Como para mal Exactamente Entonces pues bueno Tocó con nosotros Un tiempo De repente Ya el proyecto En general Con los Con el Doc Y con Y con Y con YP El proyecto Se siente un poco Apretado En tiempos Entonces Se toma la decisión Entra Mike McFly Al bajo Y entra por ahí Este Baby Court Por ahí Este logramos Estar en algunas fechas Tocando con bands Este logramos tocar Este ahí en varios escenarios Con ellos Ya había salido Justamente unos días antes Del Doc Y AYP Y ya estaba ensayando Prácticamente toda esa semana Este Mike McFly Este Baby Court Y pues Entran ellos Duramos Que fue como Nueve meses Y entra pandemia ¿No? Entra pandemia Nos den la madre a todos Este A todos A todos En general Hablo a todos Porque pues bueno En esa transición De pandemia Fallece también Mi abuelito Fallece mucha gente Muchos amigos Este Que pues Dices Wow No pensé que De la nada Fuera a pasar todo esto ¿No? Que de la nada El trabajo Se me fuera a acabar Porque también Pasa eso ¿No? Se frenaba Totalmente Había momentos Difíciles ¿No? Donde nosotros Buscábamos De aquí De allá De todos lados Para sacar Lo básico Y no me refiero Solo a nosotros ¿No? Había arquitectos Abogados Este Diseñadores Que se las veían Igual ¿No? Que habían Con mucho esfuerzo Logrado Concretar su local Su negocio Y así Ya ya no estaba ¿No? Entonces es muy Muy complicada Esta parte Babycourt Babycourt Pues de repente Tocaba con otras bandas Este De repente Sacábamos Chamba De aquí De allá Y de todo Lo que cayera Prácticamente Porque no había No había de otra ¿No? Esa era la La palabra Entonces pues bueno De repente Babycourt decide Sabes que Brothers Este Pues yo necesito Moverme Necesito agarrar Ahorita Otros Business Para poder Este Crecer ¿No? En este aspecto De pandemia De todo Y en general Sale Babycourt Hacemos audición Por ahí llegan Otros bateristas Bien maletas Por cierto Bueno Saludos Gerardo Los queda mal Pero pues bueno Y el Tani Tú sabes Esos Músicos Que quedan mal Que cancelan A la mera Hoy Casi ni pasa Casi ni pasa Sí Pero pues Llega Llega un músico Comprometido Con talento Con ganas De crecer Llegó a Dani Con sus moquitos Así Oiga Me pueden Dejar tu cara Una máscara Diseñada por él De malón Jefecito Con sus barachos De botella El día de hoy Estás con Mike Estás con Dani Y digo La gente Solita La gente Aparece en el momento En el momento En el que tiene que aparecer Claro Llegó Dani En el momento Preciso En el momento Que tenía que ser Ya nos conocíamos De tiempo Ya por eso Ya se habían besado Ellos dos Y ya nos conocíamos Yo no lo conocía No sé quién es Ya sabíamos Cómo tocaba Dani Sus influencias También ya las conocíamos Pero sabíamos Que él se podía adaptar A lo que era Destilados Entonces llega Él escuchó Las rolas Sacó las canciones El único Que tuvimos que hacer Fue ensayar Juntos Para poder amalgamar Este proyecto Hace ratito Les pregunté A ellos Por qué Escoger Por qué Entraran Destilados Pero supongo Que tú también Viste algo En ellos Ahora dile A mi grupo Ahora vamos a saber Por qué Por qué Dani Voy Por qué Mike 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 Otra vez Mike 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 Bueno pues Es algo muy Muy chido Porque Salud 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 Es algo muy Padre El hecho De poder Platicar Por qué Ellos están En este Proyecto O por qué Estamos juntos Porque el Proyecto No puedo decir Que es mío Es de los Tres Somos una Banda Y siempre Yo le he Dicho Una banda Es una Familia Es un Equipo Y que si No trabaja En equipo Pues no son Familia Y no son Una banda ¿No? Entonces Pues bueno Mike En el momento Que yo Lo conocí Estuve tocando Con él En otro Proyecto Donde yo Toqué Batería Luego toqué La guitarra Y yo veía En él Algo que Los otros Músicos De ese Momento Pues no Tenían ¿No? Que era Ganas De crecer De superarse Entonces Pues cuando Yo lo veo Y se presenta La necesidad De un Nuevo Integrante En este Caso Un bajista Yo dije Mike Mcfly Es la persona Que tiene que Estar en este Grupo ¿Por qué? Porque él No nada más Toca bien Sino que es una Persona que se Quiere superar Que quiere crecer Y que quiere Sobre todo Aprender Y no es porque Tal vez O sea Él llegó Con ciertas bases Pero en destilados Todavía había que dar más Y todavía Seguimos los tres En pro de De superarnos A sí mismo ¿No? Entonces platiqué con él Le latió la idea Lo logramos Ensayamos Y estuvimos ensayando Diario 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 Como por Tres semanas Para poder sacar El primer evento Que teníamos No fue cualquier evento Y este Y pues bueno Fue un evento Muy muy chistoso Fue ahí en la fiesta De un Y ese mismo día Dobleteamos Llegamos a mi casa A hacer la La despedida De soltero De mi cuñado Ok Y pues bueno Hicimos por ahí Este La doble fecha Y a los Quince días Estábamos tocando Con Vance Ok Entonces fue algo Muy muy chido Porque pues Mike De estar tocando Sinceramente Canciones 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 Que la mayoría De la gente Conoce Que tú sabes Que si tú vas a un bar Vas a ir a cantar Canciones que ya conoces Pero qué pasa Cuando vas A escuchar Un proyecto original Hay de dos Quien te sigue Se la sabe Y quien no O te aplaude Se la va a aprender O te manda Al carajo ¿No? Entonces Mike Le echó todas las ganas Se esforzó Se ha esforzado Y seguimos esforzándonos Cuando llega Danny Boy Llega él con un estilo Muy muy rock Hemos aprendido juntos Hace chivé Hace chivé Pero ese estilo Que él tiene Le ha dado ese carácter A destilados Llegó a reforzar Ese carácter Porque a pesar De que él ya agarró El género como tal El estilo Que él tiene Refuerza Porque lo hace sentir Más sólido Entonces llegó En el momento preciso Nos hemos adaptado bien Hemos trabajado juntos Para que el proyecto Pues suene A lo que tiene que sonar ¿No? Y todavía Te lo vuelvo a mencionar Seguimos Creciendo juntos Porque nos seguimos adaptando Seguimos Echándole ganas Dándonos consejos Cagoteándonos también Como tiene que ser Pero aguantando La vara Para poder Crecer ¿No? Para poder llegar Más allá De solamente Estar en En ciertos festivales O en ciertos lugares Sino más Queremos más ¿No? No es ambición Es dejar un granito De arena En cada una de las personas Que nos puedan escuchar Sembrar la semillita ¿Cómo ha sido la dinámica? Esta nueva dinámica De convivir los tres De trabajar juntos De adaptarse Los ensayos Han fluido De tiempos Han coincidido ¿Cómo les ha ido Ya como grupo? Pues nos hemos adaptado Yo creo que a los A los horarios Porque por decir Mike tiene un horario De trabajo Dani A veces tiene Unos horarios A veces se los Rollan Yo tengo ciertos horarios Y es como nos hemos Tratado de adaptar A veces cambiamos El día de ensayo Regularmente tenemos Un día de ensayo Y la ventaja Es que tenemos Pues el tiempo Ya cuando destinamos El ensayo Es el tiempo libre Para nosotros Para poderle dedicar No solamente Al ensayo ¿No? Sino que al cotorreo A comer juntos A convivir A echar el cotorreo El desmadre Para no solamente Dedicar a decir Es que la música La música Y fuera de la música Estamos así ¿No? Y la música Si no Fuera de la música Estamos así Y en la música Estamos todavía Más amarrados ¿No? Y para ustedes ¿Cómo ha sido Esta dinámica? Pues mira Yo la verdad No he tenido Bueno Al principio Si tenía como que No dificultad Pero era más Como nervio ¿No? Porque yo decía Es que Ellos ya traen Escenarios grandes Encima Ellos ya Ya tienen La experiencia ¿No? Sí Pero pues Es un ambiente Muy bueno ¿Sabes? No ¿Cómo explicarlo? O sea No te juzgan Sino al contrario Talientan A seguir adelante Como dice Tronquito A lo mejor Si te llegas a equivocar Algo así Pues sí Te regañan Bueno No digamos tanto Regaño ¿No? Sino que pues Te marcan tus errores Pero está bien Porque a ti mismo Te des a Como que esa espinita De chale si Si la cagué Ni modo Adelante Vamos a echarle ganas Ha sido un proceso Pues muy bonito El acoplarnos El hecho De Como dice Tronquito Estar Dentro y fuera De la música Muy unidos Como hermanos Que somos Ha sido muy Pues muy padre ¿No? En estos ocho meses ¿Cómo te has sentido De mí? Ya te sientes Parte de Ya un destilado Más Porque te veo Te veo muy callado Te veo así como Es que yo soy todo oído O sea Pues en el tiempo Que llevo con destilados Pues la verdad Si me Me acostumbré mucho Bueno ya me estoy Acostumbrando mucho a ellos Yo todavía Bueno como les comenté Una vez a ellos Yo siempre los consulto A ellos porque Como les digo Yo soy como que El nuevo ahorita ¿No? Que acabo Más fresquito Que entró Entonces yo como que No me No me la creo O no me siento Como que parte Aunque también No pues tú ya eres Parte de destilados O como la familia Pero si ya tengo Le tengo como una Confianza a ellos De familia Y pues me siento Muy a gusto Con ellos Porque igual Me han apoyado En situaciones Muy difíciles Entonces pues Me siento muy Puede decir que ya Como que Con un cariño ya De familia No tanto como de amigos Es más como de hermanos Y pues igual En tiempos En ensayos O eventos Como dicen Nos tratamos de adaptar Y en ensayos Pues nos echamos La mano Entre todos Para no Como que no querer Decir Es que yo Y Cristiano Más que tú Sino al contrario Entre todos Nos vamos echando La mano Para ir escalando Juntos Y ir mejorando Tanto como grupo Como un equipo Como personas Claro Totalmente Digo Ahorita que me sonras De que ellos ya Estaban en eventos Grandes Ya te tocó También estar en eventos Grandes Igual ya mencionaron Lo de que estuvieron Tocando en bands O con bands También sé En cancún En cancún En el rockabilly Fest cancún Este Que estuvimos Por allá Dos semanas Este Estuvimos tocando En el ruta 666 Estuvimos tocando En isla mujeres Y cerrando En el parque Las palapas Con una Cantidad de gente De aproximadamente 7000 personas Este En parque Las palapas Ok Ya les tocó A ellos dos No Todavía no No les tocaba A ellos Este Estuvimos tocando Recientemente Juntos En festival De la cerveza Artesanal En Totihuacan Uno de los festivales Más grandes Que hemos tenido Juntos Ok Sinceramente Uno de los mejores Festivales de este año Que chido Y este Donde La verdad Estuvo Estuvo muy muy chido Nos trataron muy bien Y la verdad El Recibimiento De la gente Pues fue Fantástico El hecho De realmente No tener a nadie En el escenario Y cuando te subes Jalas a la gente Le invitas Y llega Todas las Es que se llama Lo que tocan Así Es como Que pedo Que está pasando Hemos estado En muchos Muchos lugares Muchas plazas Públicas Donde Donde nos hemos podido Presentar Y dejar un poquito Una huellita De nosotros Y aparte Tocaron en Six Flags ¿Cómo es tocar En Six Flags ¿Cómo es tocar en Six Flags? ¿Cómo es tocar en Six Flags? Es un concerto Una invitación Estás en Vans Sí Pues tocar Exactamente En la En la zona Rosa En el Pueblo Vaquero En el Pueblo Vaquero En el Pueblo Vaquero En el Pueblo Vaquero Ahí fue donde tocamos Y este Y pues bueno Padrísimo Tocamos en ese entonces Con una banda De renombre Que se llamaban O se llaman No sé si todavía Siguen las Mística Girls Es una banda De metal De puras chicas Padrísimo Tocaron Y pues Fuimos teloneros De esta banda ¿Ellas los invitaron? Este no fue por parte De un productor Tocaron ellas Tocamos nosotros Tocaron antes Que nosotros Otro tanto De bandas ¿No? O sea Hay una duda Que siempre he tenido Cuando hay concertos En Six Flags ¿Te quedas luego En el parking? O sea ¿Te dejan entrar? Sí Bueno La ventaja Y pues bueno Nosotros tuvimos La fortuna De que nos dieron Un solo brazalete Para poder entrar Y salir Los demás brazaletes Fue para que Solamente pudiéramos Acceder al parque Tocáramos Y pudiéramos Disfrutar Del parque ¿No? Si te vas bien rayado Tocando en Six Flags Entonces En ese entonces Pues quien Quien se fletó A poder Entrar y salir Fue mi papá Siempre agradecidos Con mis padres Que son los Jueces Los managers Lo todo Que han estado Desde el inicio Destilados Hasta la fecha Y este Y yo sé que van a seguir Por muchos años más Y este Siempre Un saludote Para mis papás Y agradecidos Siempre con ellos Y Dani y Mike No lo van a poder Desmentir Mi papá fue el que Se puso ese brazalete Y fue el que llevó A la famosísima Tronconeta Las cosas Después de tocar Y saben que chavos Diviértanse Entonces ya cumplimos Ya tocamos Ya vimos a las Místicas Que ahora si el 10 Es suyo ¿No? Ah que perro Entonces pues si Son cosas muy Muy chidas Entonces pues Son escenarios Que hemos Logrado estar Que hemos logrado Pisar Este por ahí Tuvimos en el 2017 Un lanzamiento Del disco De 10 años Con invitados especiales Rockier De los gatos Rockabilly El V8 Con Linda Lou En el saxofón En V8 también Y con Eddie Wolfman Este En la canción De V8 Rockier En Ben Destilados Este guitarrista De los gatos Se hizo el lanzamiento En Vive Latino 2017 Este Nosotros Hicimos firma De autógrafos Hicimos el lanzamiento Nosotros íbamos Con una expectativa Menor De vender 5 discos Si estábamos Bien servidos Afortunadamente Se vendieron Aproximadamente Unos 33 discos Se vendieron Como unas 18 playeras Y se regalaron Como unas 5 Con eso fuimos Más que servidos ¿Tocaban en el Vive? No Solamente fue firma De autógrafos Y venta del disco El lanzamiento Oficial del disco físico Ok Fue ese mismo día Fue 18 Y 19 De marzo Ok Del 2017 Ok Ahí estuvimos Estuvimos en firma De autógrafos Este El pensar que había gente Que iba a ver A infinidad de bandas De renombre Y que nos compraron un disco Pues esa es una satisfacción Enorme Totalmente Totalmente Aquí me gustaría saber Cual considera Cada uno Que ha sido el mejor evento Que ha vivido Con los destilados Digo Tú ya has tenido Como más recorrido Cual ha sido tuyo Cual ha sido el tuyo Mike Y Dani Que vas llegando Que has tenido Menos eventos Cual ha sido el evento Con los destilados Que más Tema A ver Pues yo creo que Sin duda El festival De la cerveza Ok Ok Sí Digo Podría entrar también Bands Pero Yo creo Porque por el recibimiento Por la magnitud del evento Por las bandas Que estuvieron No Yo creo más Por el recibimiento Y aparte La experiencia Que ya traí yo En ese En ese momento Porque Digo Bands Fue mi segunda tocada Con destilados Ok Entonces Quieres No es un escenario Grande que se impone Para alguien que viene De tocar covers De pasar De estar en una esquina En un bar A estar de plano Al frente En una escena enorme Con un chingo de gente Digo Más que nada Eso Lo disfruté un poquito más El festival de la cerveza Que va Entonces Para mí El festival de la cerveza Ok Dani ¿Qué eventos has tenido Que digo No me cierro Bands Yo los amo 100% Bands de corazón A toda madre Muchísimas gracias Los amo Pues para mí En especial Y es que todos Han sido especiales Para mí Me llaman a mismo Bueno sí Para mí Casi todos los eventos Donde he participado Bueno Y he tocado con ellos Son especiales Porque cada uno Tiene su público Diferente Su reacción Diferente Pero igual Que diría yo Que más Más Igual fue El festival De la cerveza Ok Ya anda Porque fue Fue una reacción De la gente Muy padre Porque cuando subimos Pues estaba El lugar Como que estaba La gente Muy en su rollo Y empezamos a tocar Y hacer Y hacer el show ¿No? Se puede decir Que un show Padre Y la gente Se empezó a acercar Se puso Se puso a bailar Muy bonito Muy lindo Y la gente Y la gente Y la gente Se acercó A bailar Nosotros Bueno Tronquito Igual Los guiaba Con las canciones Y la gente Cantaba Se alocaba Y bailaba Bailaron Así que con nosotros Yo siento Que disfruté Mucho De ese show Y este Y al final Pues la gente Se nos acercaba Y decían No es que ustedes Tocan muy padre Que quién sabe qué No se nos felicitaban Qué chido Y eso Ah no pues Qué padre Muchas gracias Y acá con mi remosa Y así Con mi numerito Gracias patruna Y pues así Es una reacción Muy padre Que pues la verdad Anteriormente Igual con las bandas Anteriores No llegué O a vivir O no se vivió Claro Porque igual Igual que Mike Que eran casi Las bandas En las que tocan Que eran puros covers Claro Tronquito Un evento Que te haya marcado Como destilado En esta larga Proyectoria de destilado Yo creo que hay muchos Uno en especial Si Si Estuvo muy chido El último día Que estuvimos Prácticamente en Cancún Estuvo muy muy padre Porque pues te digo Cinco mil Siete mil personas Aproximadamente Este Pues Es un monstruo De gente ¿No? Claro El ser La Fuimos La antepenúltima banda Este Pues el evento De alguna manera Se había mantenido Como a flote ¿No? Y llegar Y prender A toda esa gente El hecho De venir De otro lugar Y que la gente Te Te este Te aplauda Claro Te reconozca Te reconozca Exactamente tu trabajo Que el hecho De decir Somos destilados Y venimos de Catepec Que se escuche Un Un grito Espectacular Es increíble El hecho De bajar Del escenario Que tengas Aproximadamente Unos ocho medios Para entrevistarte Entre ellos Televisa TV Azteca Es Es fenomenal ¿No? Porque pues a lo mejor Estás acostumbrado Que te tomen fotos Te pidan fotos Pero no que te pidan No sé A lo mejor Cincuenta fotos Más aparte Unos ocho medios Y aparte Tu reconocimiento Yo también quiero vivir Ese sueño Y que la gente Todavía te diga ¿Qué quieres? ¿Qué te invito? ¿Qué necesitas? Y que digas ¡Wow! 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 Y no hay palabras ¡Wow! ¡Wow! Sí, sinceramente No hay palabras Para eso Agradecido siempre Con la gente De todos lados Agradecido con la gente De Cancún Por esa experiencia Tan bonita Y recientemente Sí, puedo decir Que el Festival De la Cerveza Artesanal Fue uno de los mejores Festivales también Que hemos tenido destilados Agradecido también Con la gente De Teotihuacan Porque siempre Nos ha tratado Muy chido No es la primera vez Que vamos Y sé que va a ser Una más De todas las veces Que vamos a ir Siempre bien agradecido Con todos Los que nos apoyan Así será Además sé que han compartido Escenarios con grandes bandas Tanto del mismo género Como los santísimos Snorkers Señor Bikini Los Tacapulco ¿No? Como bandas afines Como los rockabili Tigo Bandas afiles De la escena de rockabili En México Como los Rebel Cats Así es Bandas incluso de rock ¿No? Como DLD Como los Daniels Incluso con la sonora Dinamita O artistas De hecho compartimos Antes de pandemia Con el que es catalogado Ahorita como el mejor rockabili Del mundo Catalogado por Viva Las Vegas Y esta infinidad De lugares Con el mejor rockabili De todo el mundo Que es Aldo Al Desde España Compartimos escenario Con él Abrimos su show Y es súper chido Que él siendo rockabili Y nosotros siendo surf Podamos abrir su show ¿No? ¿Cómo es tocar con músicos De tal magnitud? No, pues imagínate Que este cuate Si, este cuate Viene tocando Con una orquesta Totalmente Y, o sea Imagínate Que viene de tocar Con toda una orquesta Desde todos los metales Que pueda haber Todos los instrumentos De cuerdas Piano Etcétera Más sus músicos Y de esa magnitud Estamos, este Hablando, ¿no? El hecho ya también De tocar Hemos tocado con infinidad De bandas El inspector Pantón Rococo Este Señor Bikini Que es de nuestro género Muchos años Compartimos escenarios Con, con, con Este Con señor Bikini Tocamos con Fidel Nadal Justamente durante pandemia Tocamos con Fidel Nadal Algo bien chido Porque, pues el hecho De ser pandemia No, no ha habido Mucho movimiento Y, oigan Quieren tocar con Fidel Nadal La situación está así Cáiganle, ¿no? Se va a armar Va Aquí tengo una pregunta, güey ¿Cómo lo recibió la banda reggae? Que fue a ver a Fidel Nadal De pronto Pues de repente Adelante Bueno, mira Es que estuvo chistoso, güey Porque No tengo nada de esto Pero sí Este El recimiento fue bueno, güey De entrada el recimiento fue bueno Porque no fue una única banda No fuera del género, digamos O fuera del género Digamos así, güey O sea, había bandas de rock and roll De De covers Los típicos, güey Ah, ya, ya los desprecios Los típicos de covers ¿Quién toca covers? Siete años en eso, güey En eso, güey Ya no se piensa No, bueno Pero el recimiento fue bueno, güey O sea, como que Obviamente la banda iba por Por este Por Fidel Nadal, ¿no? Sí Había bandas de ska, güey Había bandas de covers Había bandas de rock and roll De todo había Pero se portó chido Pero se portó chido La banda de reggae Con nosotros Tenemos una anécdota Que alguna vez igual Le abrimos un show Anti-doping, güey Con un show de rap Con combia, güey Y como comentaba En nuestra entrevista La banda de reggae No, güey Bueno, fuera, güey Combia Kings, güey Entonces, la banda rasta, güey No es tan pacífica Como crees, güey Por eso dije, güey ¿Cómo recibe, güey? Es que mira Ya estaban volando en serio Cuando nosotros tocamos, güey Entonces, pues, ya no hubo tanto Nada más gritaste ¡Uh! Sí, algo así O sea Hay alguien con quien le gustaría Compartir el escenario ¡Uf! Claro A ver Ahora vamos de allá Sí Este Pobre Andy Bueno, pues, a mí Este Quiero mencionar Este ¿Qué será? Tres bandas Tres bandas Vamos de tres Tres bandas Porque Una de las agrupaciones Internacionales Con las que me gustaría Compartir este Escenario Es que ya Ya sale ahí El recodo No Es que tengo más, ¿no? Pero, pues, bueno Una de esas agrupaciones Serían los Freakats Uf Este Me gustaría mucho Compartir el escenario Con una de mis bandas Favoritas Desde que tengo Aproximadamente 15 años Que son los Románticos de Zacatecas Nunca hemos compartido Escenario Hemos, este He ido a verlos tocar Este He disfrutado mucho De sus shows Pero nunca Nunca hemos podido Compartir el escenario Ojalá Y nos escuchen Si esta entrevista La llevan a ver Los Románticos de Zacatecas Y nos inviten Para que nos inviten Los Románticos de Zacatecas Para gritar juntos ¡Fierro! Eso Y, pues, bueno Alguna de mis otras bandas Que también me gustaría Mucho Compartir En algún momento Pues este ya está Está igual muy, muy volado Muy soñado Pero, no sé Un día tocar con Con hombres G Estaría padrísimo ¿No? Sí, sí, sí Estaría Estaría interesante Esta combinación ¿Dani? Uy, pues Si los de Tranquitos Están volados Los míos ¿Qué se espera? Los míos De ahorita que lleguen A los míos Van a decir No, no, no Pues Se puede decir Que una de mis bandas Que igual Digo, se hace muy volado Pero sería con Maiden ¿No? Los ante años de Maiden Son una de mis bandas Que, pues Con los que he crecido Desde, desde que Yo estaba bien chiquito No Y este Sí ¿Creciste siendo chiquito? Pues sigo chiquito Y ya crecí Pero No mucho Con ellos Crecí un poquito ¿No? Musicalmente Y ya Así de agrupación Que puede ser Un poquito relacionado Al estilo Pues igual Sería con No sé Los Ángeles Negros O sea Es una banda Que igual me gusta mucho Los Ángeles Negros Y pues me gustaría Igual compartir el escenario Con ellos Porque igual Con esa música Pues he crecido un montón Claro Y ya serían De las Las que más cercanas Se puede decir Que Cabe mencionar Que entre las bandas Que menciona Dani Pues lo más cercano Que hemos podido estar De Los Ángeles Negros Son los Terrícolas Que sinceramente Es una banda De la época De la época Que tan El estilo totalmente De Los Ángeles Negros Obviamente con sus éxitos También de Los Terrícolas Y hemos podido compartir Escenarios Estar Un 15 de septiembre Así A diferencia De 15 minutos De quitar nuestras cosas Y que pongan las otras Según yo Los Terrícolas No Pero de Argentina Son igual De la parte Baja Del continente Igual que Los Ángeles Algo así Los Ángeles Son de Chile Según yo Los Terrícolas En Argentina La verdad Ahí si no sabría No me quiero meter Como un dilema Pero Si sé que son De la parte baja Del continente Sí Híjole Pues mira Yo voy a Por cercanía A lo que somos También me gustaría Con los Strike Cats La verdad Si sería Pues un sueño Muy cabrón Poder compartir Escenario Con los Strike Cats Ok Y a las otras dos No wey Voladísimas Una serían Los Red Hot Chili Peepers Ok La verdad Bandota wey De mis favoritas Digo De Maestro Flea En un vive En un vive La tienda Todo es posible Exacto Yo tengo la esperanza De que nos lleven A un vive Con los Red Hot Y con los Misfits Me mamaría Compartir escenario Con los Misfits Solamente Con un chingo De bandas más Pero si sería Como que mi top Donde yo diría Ya con esto Me voy más que feliz Ok Aquí hay una pregunta Que yo les quiero hacer Personalmente En cuanto a la música Wey De surf Normalmente Cuando se habla De surf En México Lo primero que viene Generalmente es Los Acapulco Pero hay bandas Como los Señor Bikini Que ya mencionamos No sé Los Elásticos Fenómeno Fuss Doctor Tritón Los Tiburones De Cabernarios Espectroplasmas O sea Mil bandas Que podemos mencionar Para ustedes Aparte De los Destilados Quienes creen Que son El top 3 De surf En México Nadie Los Tiburones Más bro El top 3 Los Tiburones Uno 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 Yo siento que Los Acapulco Si si crees Que es Los Acapulco Si Los Acapulco Yo creo que si Wey Dani Pues yo en el género Surf No estaba tan familiarizado Desde que entré Puedo cambiar el mío Perdóname Es que Los Los Stray Jackets Ok Los Stray Jackets Yo siento que Papás del género Es que Bueno Por decir Aquí ahorita le damos La palabra a Dani Este Pasa mucho Que El surf en México El surf en México Está muy Desfasado A Los subgéneros Que existen Ok Porque Si nos vamos A lo nacional Los Acapulco Es el top del surf Y de ahí Se desprenden Este Los Cabernarios Los Elásticos Las bandas Que tú has mencionado Muchas de esas bandas Otras que De las que tú mencionaste Son muy nuevas también Y pues bueno También entran en este top Pero Hay muchas bandas Por decir Cuando nosotros comenzamos En el 2007 Lo que es 2006 2007 2008 Se llamó La Nueva Ola Ok Esa Nueva Ola Fue de muchas bandas De las cuales Se habían contabilizado 240 bandas Alrededor de México De las cuales De esas actualmente Te podría decir Que existen Dos Siete Ocho bandas En las cuales Destilados Se encuentran Seguimos aguantando Y seguimos en pie Tomen eso Perras Pero Los noventas Sigue siendo Lodge Acapulco Señor Bikini Un poquito más adelante Pues sí Fenómeno Fuse Que empezó tocando Ska Y después Terminó tocando Surf Los elásticos Que eran metaleros Totalmente Y terminaron tocando Surf Y también Son gran influencia Pero de ahí Vienen los padres Así Los papás De todos ellos Sinceramente Son los Extra Jackets Son una banda Méxicoamericana Porque pues Danny Amis Es este Méxicoamericano Eddie Ángel Pues bueno Americano totalmente Por ahí Este Su baterista Es uno de los mejores Bateristas del mundo Y bueno Son una banda Que utilizan la máscara Que adecúan la máscara Una artesanía Cien por ciento Mexicana Que a donde quiera Que tú vayas La máscara Te representa Como mexicano ¿No? Y pues bueno Ellos adoptan Esta máscara Porque les dio pena Tocar Presentarse Y pues bueno Había una arena De lucha libre Compran una máscara Tocan con máscara Y adoptan Cien por ciento La máscara Para poder Este Tocar Ellos Directamente De California Toman este Este género Toman esta Esta personalidad De las máscaras Y ellos Para mí Y siento yo Que para muchos Que conocemos Este género Y que nos adentramos Este género Son los padres Del surf Si nos vamos Un poquito a España Están los Tiki Phantoms Que utilizan Máscaras de calaveras 100% instrumental Y una banda Que de verdad Si tú los escuchas Te rompen así El orto El orto Son una bandota Una bandota Así sinceramente Que están Al nivel De los Stray Jackets Están al nivel De los Los Acapulco Y muchas bandas Una de las bandas Que en lo personal Más me gusta Del surf Son los santísimos Snorkels Mis compas Hasta Puebla Un abrazo Que creo que ellos Y nosotros Compartimos algo Muy particular Que es Que nuestro surf No es un surf clásico Tenemos rolas instrumentales Pero tenemos rolas También rock and roleras Este Tenemos Algo que nos Que nos Identifican Fuera de Del ser un surf clásico Un surf no californiano Ellos le llaman El surf blender Nosotros le llamamos El surf El frenético Surf and roll De Stigua Ok 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 Y tú Dani ¿Cuál es la banda? De Yahoo otra vez Sí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Pues a mí la banda Que más me gusta escuchar Es el señor bikini ¿Porque te gustan los bikinis? Claro que sí Soy adicto a los bikinis Más a los que las Pero los de los cincuentas Así que eran todos Sí, los que eran como De mayón de manga larga Así es Uf Como el traje de mayón De Don Ramón ¿Qué está pasando? ¿Qué momento me perdí? Listo Ya casi para terminar Esta entrevista Tronquito Sobre los trabajos Grabados De destilados Sé que tienen un EP Que se llama Primera lucha Que fue precisamente El primer EP que hicieron Y B8 Que ya mencionamos ¿Hay algún otro trabajo Que nos puedes contar Realmente Sobre esto? Pues bueno La discografía Viene de esta manera Es el EP que lanzamos Que fue la primera lucha Donde lanzamos Cuatro temas Los vamos a subir Próximamente A plataformas digitales Es algo que se quedó Es algo que se quedó Simplemente en MySpace Cuando utilizábamos Aquella red social Y pues bueno Después del MySpace Ahí este Lanzamos nosotros Lo que fue El Frenético Fiestón Ok Que fue el segundo Material discográfico Pero el primer disco Físico Que se hizo Ok Salve físico Este A partir de De ese De ese disco Viene al siguiente año En el 2017 Ese disco fue lanzado En el 2016 En frente De Coffee Stone Y la primera lucha Fue en el 2009 En el 2009 En el 2009 Lanzamos ese disco Y este Pues bueno En el 2017 Viene el lanzamiento Del V8 Ya festejando Diez años De destilados Ya con invitados especiales Y pues bueno Acabamos de estrenar Hace algunos días Este Party A Go Go Que es el nuevo sencillo De destilados Y pues bueno Vienen más Ya se están Costionando Que es uno de los Jams Exactamente Un poquito Que se aventaron Aquí en el avión Sí pues por aquí Quién sabe No puede ser Ya lanzamos por ahí Una nueva rola Que vamos a estar Estrenando aquí En Abismo Rec Qué chido Que podamos estar aquí Con buenos amigos Estar disfrutando Y poder Estrenar uno De nuestros nuevos temas Qué chido Estamos más que agradecidos Sobre todo Porque güey Qué rolota es Precisamente también A eso que quería preguntarles Actualmente se encuentran Trabajando en nueva música O sea vamos a ver Algún álbum Algún EP De destilados Sí Viene un nuevo disco Viene ya un LP De destilados Esta rola pues Que estamos estrenando Prácticamente aquí En Abismo Rec Tendrá Cuánto tiene Que le hicimos Una semana Más o menos Una semana Una semana Y ya la estuvimos tocando La semana pasada En los festivales Y pues hoy Aquí ya Ya la estrenamos Para que todos Ya puedan Disfrutarla Igual también Para que vayan a su canal Y también La reproduzcan Por ahí Pues obviamente Bueno ya aprovechando Aquí desde el canal Síganos en redes sociales Estamos en Facebook Como Destilados Oficial Y estamos en Instagram Como Destilados Punto Surf and Roll Ahí nos pueden seguir De repente Hacemos en vivo De repente Ponemos Caiganle Al ensayo Vamos a tener ensayo Con convivencia Y pues bueno Ahí echamos Y les conviene Porque de repente Dani se pone medio extraño Y se quita el pantalón La camisa Así como que Luego lo agarran A cocodos Pero sí Sí hacemos Sí hacemos Este Ensayos Con convivencia Porque pues Este Nos gusta mucho También Perfecto Estar cerquita De la gente Que nos Que nos sigue Que se sientan Un poco también Más cercanos A nosotros Porque nosotros No tenemos fans Nosotros tenemos amigos Así que pues Bienvenidos sean todos Síganos ahí En Youtube ¿Cómo los emitimos? En Youtube Como Destilados Oficial También Ok Y este Persíguenos ahí En todas las plataformas Digitales Ya estamos Agréguenos ahí A esas chingaderas De Spotify Y el Tutube Y todas las plataformas Musicales Perfecto Así es Este La pregunta Hace el abismo ¿Algún consejo Que le puedan dar A las nuevas generaciones Que quieran entrar A la música Un consejo Un consejo Un consejo Yo creo que Uno de los consejos Más acertados Que yo puedo dar Es no se rindan Ok No se rindan Persigan sus sueños No es fácil Claro Pero si se puede Totalmente Aquí está el claro ejemplo Definitivamente No ha sido fácil Va a haber muchas piedras En el camino Muchas dudas Pero Échenle ganas Claro Persigan ese sueño Con todo Y lo van a lograr No se vale rajarse Eso es lo más importante Totalmente Eso de mi parte Daniel Un consejo Aparte De no sentar Que te voy En la entrevista De mi parte De mi ser Pues igual Esto Es este Un trabajo De Tan No tan Aparte de músicos Es más de un equipo Tanto la banda Que te sientes a gusto Con los que vas a estar tocando Porque si vas a varios lados Y no te caen bien Ya sea un compañero o dos No van a funcionar Como Ni como banda Ni como amigos Claro Y que no permitan Que nadie le diga Que tocan feo Que no saben Porque eso Es parte del camino Y es parte de la enseñanza Y en lugar de Alegar o pelear Demostrar con el talento Que si lo saben hacer Y lo saben hacer De calidad Totalmente Y a última Rómbele su madre Si No se No se No se No se No te vas a dejar No se Raja Pues yo El consejo Que viene Y mi padre Y que he perseguido No embaraces Niño Yo era Yo era muy Muy perezoso Me gusta mucho dormir Pero Hubo un momento En que me dijo Mi papá Que prefieres Seguir soñando Despertar Y perseguir Tus sueños Ok Entonces Aquí está el claro Ejemplo De que Todo es posible Siempre y cuando Lo quieras Y Mientras no quites El dedo del renglón Y mientras Asumes más dedos Para que te hagan presión Y lo logres Ahí vamos Perfecto Algo más que quieran agregar Mandar saludos Claro que sí Pues bueno En primera Pues gracias a todos Los que nos están aquí Viendo y apoyando Los que llegaron Hasta este momento Los que llegaron Hasta este momento Comenten Mike te amo Así Para ver cuántos Llegaron realmente Los que llegaron Hasta este momento Pues síganos ahí En destilados oficial Síganos en Destilados.salfanroll En Instagram Claro Y pues bueno Este Saludos Saludos No se rindan Lógrenlo Visiten ahí Nuestros Facebook Que es Mike McFly Y tu Instagram Mike-McFly.666 En mi Facebook Soy Daniel Torres En Instagram Soy Danny Yonbajo Punto Me voy Bueno A mí me pueden encontrar Como Tronquito Desti Guapo Ahí regalen Unas estrellitas El partner El partner De Facebook Y pues en Instagram Ahí síganme Como Desti Guapo Punto MX Y ahí vamos a estar Sigan a A Lucky Records Lucky School Records Y Destilados Oficial también Y por qué no Abismo Rec Y pues bueno Vamos a esta parte Bien padre Bien esencial De la entrevista Que nos encanta A nosotros Vamos a mandar Unos saludos Para toda la La palomilla Que nos ha pedido Saludos Durante todos Los estados Que hemos publicado En Facebook Las fotografías Que hemos estado Publicando en Facebook Y en Instagram Por ahí ya cayeron Algunos saludillos Y pues bueno Vamos Mike Por ahí los saludos Que tengas Y yo aquí Sí claro que sí señor Primero que nada Mandarle un saludo A mi mami A mi jefita Yasmín Te amo A mi papá No voy a decir tu nombre Porque nos llamamos igual Entonces Stop Pero tú sabes quién eres Chayana Saludos Chayana Saludos Chayana A mi hermana Cintia Talia Montiel A tu cuñado Talia Montiel Un beso Pilar Martínez Como no Te adoro Chaparra hermosa Raúl Bravo Sí 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 Tu mejor amigo Sí Bravo Sí Bravo Siento que alguien Alguien se me está pasando Por ahí Te lo juro Valentina Rivain Como no Un beso chula Ok ok Dani Bueno yo Valeria Jaime También Un beso No quiera que sea chiquita Bueno yo pues yo ni los voy a ver porque ya me lo sé Ay presumiendo Igual este un saludo a mi papá, a mi hermana, a mis sobrinitos, a este Poncho, un saludo a esta Leti, a Katherine, a mi amigo Charly Balcazar, a Charly Charly y pues agradecer a todos los que me han apoyado A todos los que me han apoyado y nos han apoyado al grupo, pues un saludo a todos y pues muchas gracias por llegar hasta aquí a todos los que nos están viendo Y los esperamos pronto en todos los festivales y eventos en los que vamos a estar ahí presentándonos y para echar relajo, estar bailando y pues todo lo que se dé ahí, ¿no? Perfecto A los que nos vayan a ver les doy un abrazo y una paleta payaso Un saludo a Arturo Pinzón, que es seguidor y fan de Destilados, un saludo para él, un saludo también para José Manuel Pérez Morales, saludos a Tlaxcalita la Bella Saludos Que chido Que chido Que nos están, nos van a poder ver desde allá también Por acá tenemos más saludos, saludos a Karencita Cherry, saludos, nuestra fan número uno también Saludos a mis papás que siempre nos están apoyando, el día de hoy no pudieron acompañarnos, pero siempre en cada show, ahí están en primera fila y llevándonos a todos lados también Saludos a mi suegra y sobre todo un saludo también muy especial a mi esposa que es parte fundamental de Destilados Y sobre todo también a mi motor que son mi esposa y mis hijos, un saludo también para mis hijos que pues ya traen toda la sangre del rock and roll, ¿no? La futura generación no del sol Y agradeciendo también a todos los que nos están viendo, los que se integran recientemente aquí a la familia de Destilados, síganos por favor y con gusto ahí nos veremos en algún próximo show Les mandamos un caluroso y fuerte abrazo, si quieren un arrumaco se los da el mic también, el Dani del otro lado y hacemos sándwich, pero gracias, gracias Yo quiero mandar otro saludito, por último y no menos importante al buen Timmy, Timmy García, hermano, sabes que te amo güey Tatuador oficial de Destilados, síganlo, Timmy G, tatuador oficial de Destilados Es más, quien lo vea en este video y que diga que lo vio en la entrevista de Abismo Rec con Destilados les va a hacer un descuentazo De eso yo me encargo, no se preocupen Saludos hermano Me queda agradecerles a ustedes por su tiempo, por el viaje que se aventaron, porque sé que no están nada cerca, güey, por la paciencia, por los llames que se aventaron, por la prevencia que nos regalaron, güey Y pues por nuestra parte de NIO también y de Abismo, vamos a seguir muy al pendiente de ustedes, vamos a estar ahí acompañándolos si nos lo permiten Vamos a hacer una lapa ahí pegada a todos ustedes, si tienen eventos, no sé si tengan algún evento en Puerto ahorita Claro que sí, pues bueno, vienen nuevos, este, nuevas fechas, este, por ahí, qué chido que mencionas esta parte porque tenemos una sorpresa que queríamos guardar para todos ustedes Destilados festejando 15 años, vamos a estrenar, vamos a sacar, vamos a hacer que todos puedan deleitar una parte de Destilados Junto con nuestros amigos de Cervecería Nuevo Imperio, va a salir la cerveza de 15 años de Destilados Destilados sacando una cerveza Una cerveza con sabor piña coco, exactamente, algo tropical, algo de la playa Algo directamente del corazón y del paladar para todos ustedes con Cervecería Nuevo Imperio, síganos por favor Cervezas 100% reconozadas Y cervezas 100% artesanales Y pues bueno, viene por ahí también un festival muy muy chido que va a estar súper súper chido el 19 de noviembre Con una banda amiga que va a estar sobre todo pues bien bien chido este show Porque nos vamos a festejar su aniversario Hasta Huehuetoca Que pues bueno, viene el aniversario de Planeta Espectra Síganos por favor, va a ser su aniversario Y pues bueno, síganos en nuestras redes para que se enteren de todos los shows Las fotografías que subimos, los videos, los en vivos y pues bueno, ahí está Igual ahí en Abismo vamos a estar reposeando todos los flyers que vayan sacando Nos lo mandan, las canciones igual, ahí vamos a estar muy 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 al pendiente y seguir en contacto El Abismo en su casa, espero que puedan regresar, no sé, en próximas presentaciones, podamos estar aquí Claro que sí, nosotros encantados hermano, ya lo sabes Y pues muchas gracias, esta fue la entrevista con los destilados Espero que les haya gustado, nosotros somos Abismo Rec, Abismo Live Por favor no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de seguir a las redes de destilados Y nos vemos en la siguiente entrevista Saludos, saludos 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 Saludos